Hola a todos, mi nombre es Mónica para las personas que no me conocen y nuevamente les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que está mirando hoy en día mi canal y... ah sí, pensé que tenía un diente manchado antes tenía un diente manchado y tuve que volver a grabar así que bueno, para empezar este es uno de los videos que más les gusta aquí hoy en día que es los unboxing de Natura así que aquí está la cajita que me enviaron, viene salradita no he visto el desorden, como es una cajita chiquitita que no alcancé mis franjas de platino ni nada de eso porque era demasiado chiquitita no tenía ganas, así que... o sea, no es que no tenía ganas, no tuve pedidos, mejor dicho así que vamos a comenzarlo, voy a abrir ahora en este preciso momento y veamos quién nos trae, pues qué sorpresas traen les cuento, este es el unboxing del ciclo número 13A se demoró un kilo en llegar y también tuve otro problema y me llamó, me empezaron a llamar de Natura que yo lo había rechazado y yo como que... ¿qué? ¿cuándo? yo no he rechazado la caja así me dijeron que... es que usted como... ¿usted es verdad que rechazó la caja de Natura? y yo, si nunca ha llegado o sea, que un problema tremendo que tuvieron que volver a enviarla nuevamente porque según... yo se le dije ¿quién sabe a dónde fueron a entregar la caja? y por eso se las rechazaron menos mal que fue una persona honesta y se las rechazaron porque eso es lo que no entiendo o sea, ¿cómo entregan las cajas sin verificar la identidad? alguna cosa, no, de verdad que no entiendo así que bueno por suerte llegó, vamos a ver si aquí vienen las cosas capaz que a esta altura venga, no venga nada pero hasta el momento viene sellada son tan feas las cajas acá en Chile en otros países llegan a ser bonita pero por lo menos ya dice Natura pero acá como que les ponen una huincha las otras vienen con su hinchada, bonita entonces, bueno voy a abrir en este preciso momento para ver qué nos depara que espero, espero que no... que me traiga algo bueno aunque yo sé que no cumplí ninguna de las metas así que nada imagínese, hoy día tengo pensado hacer el del ciclo número 13B porque ya está más que atrasado así que bueno así es como se ve la cajita adentro son súper poquitas cosas no pedí casi nada así que bueno voy a dejarla por aquí por la orilla aquí está mi ayudante el oso aquí al lado creo que se ve por ahí que movió la cola ya, viene el papelito que lo voy a sacar el papelito extra y me pedí varios kits que saben que, de verdad me los pedí para revenderlos voy a ver si me resulta porque lo encontré tan bonito que eran esto era un kit de jabuticaba que no tengo la revista acá pero se los voy a mostrar pero es un kit de jabuticaba donde venía un perfume de jabuticaba más un jabón si no me equivoco si, es un jabón de cuerpo de jabuticaba y con esto venía de regalo una bolsita no bolsita así que una cajita de estas armables de que lo que dice es Natura es una cajita así que es muy linda la presentación me hubiera gustado armar acá pero no difícil entonces de esas yo me pedí tres tres de esas entonces ven acá están las otras dos y más la otra que saqué tres y aquí estarían los frescores estaría su frescor le digo de su colonia de jabuticaba con su jabón el dos el tres ¿qué más me pidieron? me pidieron como dentro del bueno dentro del pedido me pidieron este frescor de Echos Acai que este no venía en oferta así que me lo pidieron así como por pedírmelo porque ya no le quedaba a mi amiga que le gusta tanto así que bueno me pidieron también y esto si venía en oferta era un flor de la laranjeira de esta flor es muy rico este perfume a mí me encanta yo saben que no aproveché pero me había gustado comprarme uno pero que soy tan mala posar perfume la verdad tan mala que yo soy de esas que abre un perfume y hasta que no lo gaste no abro otro así de simple pero si tengo al final los que son de las muestras de los testers y es verdad los termino usando los cubos para la venta nada más que también pedí aparte me pedí una válvula de estas de Hawass es porque voy a dar a conocer la de una de jabuticada para ver si salen en la venta así que genial me pedí una de estas estaba buscando porque yo pensé que eran dos pero es una me pedí no para mí sino que para una clienta estas ampollitas de son cápsulas reestructurantes de la línea plan yo la verdad las que yo conozco son las que son doraditas esas mi hermana las usa frecuentemente así le gusta mucho y esta clienta me pidió esta para probar esperemos que le vaya bien ¿qué más? otra clienta me pidió un labial que es si no me equivoco sí labial hidratante pero de los holográficos es el rosado sí el pink holográfico es el pink holográfico no lo voy a abrir porque ustedes saben que me gusta que ellas lo abran y ellas lo vean aunque sí yo igual reviso por si acaso ah si ven que eran dos aquí está la otra otra cápsula que también es para la misma niña que pidió dos no venían en oferta si no recuerdo tampoco así que igual es un pedido bastante cariño me mandaron como muestra el el perfume del kayak urbe que lo más probable es que venga en en promoción en este ciclo que no lo he visto para serles sinceros me mandó una sola bolsita natura y aquí están las revistas las revistas que viene el nuevo el nuevo perfume essential de natura tanto en versión masculina como femenina que me llama harto la atención espero que sea muy rico porque si no me lo voy a comprar lo más probable y la consultoría acá al otro lado una revista dos revistas en total y eso sería todo claro y aquí está la guía la factura con las boletitas y eso fue todo el unboxing yo creo que esto sería el unboxing más corto que les voy a mostrar en mi vida la verdad es que no pedí nada más que las aguas de jabuticaba como stock así que esperemos que se venda todo recuerden que tengo harto producto de stock igual así que pueden pedir y pedir lo mismo no olviden dejarme su like sus comentarios cualquier duda pregunta siempre estoy dispuesta a responder les mando un besote gigante a todos ustedes los que bueno los que me ven y esperemos que tengan un grandiosa tarde un grandioso día noche dependiendo cuando me estén viendo lo mismo no se olviden de seguirme en las redes sociales ustedes igual en facebook me buscan por monita morales el facebook personal y por instagram a través de mononis 21 lo mismo que si quieren hacer compras online a través de natura punto cl también me buscan como nombre de consultora mononis 21 así que ahí voy a aparecerle al tiro porque cuando me buscan a través de mi nombre que también lo pueden hacer me pueden poner monica elisabeth morales o yersun que ese es mi nombre lo pueden poner pero natura es un desgraciado porque mi nombre lleva acento y si ustedes no le ponen el acento no da con mi nombre de consultora así de de este o sea mi acento o sea mi acento si mi nombre monica lo ponen sin acento le va a tirar otras monicas de otro lado así que bueno esperando que les haya gustado les envío un beso gigante y les voy a hacer trayendo un video ligerito porque voy a hacer hoy día el pedido así que debería llegar la próxima semana más tardar y les estaría mostrando porque vienen los nuevos esmaltes y yo me los quiero pedir y los voy a usar muchos besos y nos estamos viendo pronto chao y los